La Palabra del Señor De la primera carta que escribe San Juan, capítulo 2, del 22 al 28 Hijos míos, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo El que niega al Hijo no está unido al Padre El que reconoce al Hijo también está unido al Padre En cuanto a ustedes permanezcan fieles a lo que oyeron desde el principio De esa manera permanecerán también en el Hijo y en el Padre Queridos amigos, aquí nos encontramos ante una problemática bastante grande Porque el autor está denunciando a aquellos que no creen en la encarnación Es decir, aquellos que no creen en la Navidad Sería el nacimiento de Jesús Que es Hijo de Dios Pero la palabra clave es la encarnación Incarnis Dios que se hace carne Pero después en el fondo, en el fondo Podemos ser también, como dice aquí la palabra de Dios Somos unos mentirosos Y aquí uno se pregunta ¿Quién es entonces el mentiroso? Y es el que niega entonces Pero no solo de palabra o de pensamiento Sino que en sus mismas acciones Que Dios está caminando con nosotros Que a Dios le descubrimos En las personas que están a nuestro lado Eso significa el misterio de la encarnación En la naturaleza, en la creación Y sobre todo en aquellas personas Que nos rodean y que nos necesitan Que la bendición de Dios Descienda sobre cada uno de ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén Gracias por ver el video.